Bienvenidos a otro combate de Pokémon Púrpura y Escarlata, combate clasificatorio individual, como siempre con un equipo completamente diferente. Hoy traemos un equipo que podríamos considerar que se basa, no completamente, pero sí una gran parte del equipo. Probablemente la columna vertebral del mismo sea un equipo bastante lento que funciona bastante bien bajo el tema de Trick Room. Bueno, traemos a este Mimikyu que tiene Trick Room, traemos Pokés exageradamente lentos que funcionan bastante bien bajo esta mecánica que está bastante bien. La cuestión es que el equipo de mi rival igual es un equipo demasiado fuerte, demasiado sólido, pero sinceramente creo y considero que de verdad lo podemos hacer bastante bien contra su equipo. O sea, confío en que, sí, vamos con la variante de Trick Room del equipo, traemos un par de Pokés que, bueno, no encajan para nada en este, en esta estrategia de juego. Como sería el caso de Dragonite y este Shinpao, porque pues, no, perdón, Shinju, porque son bastante rápidos, tienen estadísticas favorables. Entonces, obviamente esos dos no entran absolutamente para nada en lo que sería la estrategia del equipo. Pero, igual, confío en que a lo mejor en algún combate los puedo traer, ya veremos si es que es lo más adecuado. Vamos a empezar directamente con Espacio Raro. No sé si lo voy a dejar en pista, sería demasiado, sinceramente sería muy arriesgado de su parte dejarlo en pista. Creo que no tiene ninguna razón buena para dejarlo, a pesar de que me pueda hacer lo que quiera. O sea, es bastante, bueno, primero que nada, ni siquiera me va a atacar directamente, gracias a la habilidad, que está bastante bien. Bueno, si me hace retroceder, vamos bastante mal, obviamente. Pero somos una variante defensiva, no totalmente. O sea, somos una variante, ya se imaginarán más o menos cómo va el equipo. Es un team que básicamente funciona full ataque físico y full defensa física. ¿Saben? Es una de estas combinaciones extrañas que solemos traer bastante estos equipos japoneses. Yo confío en que por más poco que sea lo alcanzamos a aguantar bastante bien, que me viene de maravilla. Ahora, ya tenemos el espacio raro que me viene muy, pero muy bien. Sinceramente, creo que el Carantoña lo veo muy complicado de tirarlo. Principal porque va a tener algo prioritario seguramente, no sé si tenga Sucker Punch, no sé qué sea lo que tenga. O sea, ya, es Kirli helada, entonces daba bastante igual. Independientemente, no le podía hacer absolutamente nada. La cuestión es que de vuelta me enfrento en algo que de verdad no me gusta para nada. O sea, me parece bastante desagradable, para serle sincero. Y es que de los dos movimientos que utilizó, ninguno fue de contacto físico. Entonces, el casco dentado estaba completamente de adorno, la verdad. Que está bastante triste, sinceramente. Y es algo que de verdad me desagrada muchísimo. De verdad, me desagrada muchísimo el tema de que el casco dentado en muchos movimientos parece que no tenga absolutamente nada de sentido. Que no haga absolutamente nada. Porque, bueno, no sé si me lo hubiera cargado si hubiera tirado de plancha corporal. Creo que no, o sea, obviamente le pegaba más daño, bastante más daño. Pero, la cuestión es que seguramente, porque seguramente es una variante de bandaguante. O sea, lo más probable es que tenga bandaguante. Entonces, cargármelo así como así, no, para nada lo veía probable. Me habría encantado, sinceramente, a final de cuentas, mínimo que el Skirli helada fuera de contacto físico. Y hubiera aplicado una sola vez el casco dentado. Pero no, es que ahora con el, igual, me pasa lo mismo con el objeto nuevo. Los guantes que hace que ningún movimiento que haga sea de contacto. Es un ítem muy complicado, es un ítem muy difícil. Y es un ítem que sinceramente nerfea, entre comillas, bastante el tema del casco dentado. Porque me he encontrado en una infinidad de ocasiones en las que traigo casco dentado. Y jamás lo aplico, o sea, de verdad, jamás se aplica. Teracristalizar es una... depende, o sea, no sé si vaya a teracristalizar. Tengo este como mi último turno de espacio raro. Este es mi último turno de espacio raro. Creo yo que lo que voy a hacer va a ser tirar de... De la teracristalización y vamos a tirar de plancha corporal. Este es el último turno en el que soy más rápido que mi rival. Entonces siento que hay que aprovecharlo lo máximo que pueda. Problemas grandes que se van a presentar más adelante, porque claro que los va a haber. Es que... Tiene el ataque este, el azote torrencial. Que... Que no le quita absolutamente nada. O sea, no le quita absolutamente nada. Tiene azote torrencial. Que siempre pega crítico, entonces... Las... El busteo de defensa que tengo es completamente irrisorio. Es demasiado daño. Es demasiado daño y a pesar de que me esté busteando con cada ataque en la defensa... No lo puedo aguantar. Es de verdad, demasiado daño. O sea, es un daño absolutamente sin sentido. No tiene... Lo alcanzamos a aguantar. No tengo la más remota idea cómo lo alcanzamos. Pero lo alcanzamos a aguantar que está maravilloso. Gracias igualmente al que me haya golpeado en tres ocasiones. Se me hayan aumentado tres veces más la defensa física para un total de cuatro. Plancha corporal, entre más defensa física tengo, más potencia gana. Entonces... Está demasiado bien. Lamentablemente, porque es bastante lamentable. Este me pega súper eficaz. Este me pega súper eficaz. Que es muy triste, la verdad. Bueno, me pega súper eficaz. No a este archuludón, obviamente. Si no le pega súper eficaz a... Ok, liofilización. Bastante bien. Estamos fuera, obviamente. Ya teníamos absolutamente nada de vida. Lo malo es que este le pega súper eficaz a Ursaluna. Bastante mal, la verdad. Pero confío en que Ursaluna puede hacer algo. No me lo cargo, porque estoy bastante seguro de ello. Que no me lo cargo con onda vacío. Tiene muy poquita potencia. No tiene stab. Quiero suponer que lo podemos aguantar. Porque a final de cuentas, de verdad. Ursaluna es un Pokémon demasiado bulky. Es un Pokémon que tiene unas estadísticas sencillamente brutales. O sea, de verdad. Este Poké aguanta. Y aguanta demasiado bien. No tiene absolutamente nada de velocidad. No recuerdo. Porque de verdad no recuerdo. En dónde están invertidos los demás puntos que no estarían en velocidad. No es HP. De eso estoy bastante... Estoy algo seguro. Estoy... No completamente, pero... Bueno. Si lo fallas... Si lo fallas, bastante triste. Lo siento, supongo, pero... Ahí está. No sé si me lo cargo de uno solo. Bastante lamentable. No sé. No sé si me debilitaba de uno solo. Quiero averiguarlo y voy a averiguarlo. Listo. Hice el cálculo y tal. Y no. No me debilitaba. O sea, no... Estoy molesto. No me debilitaba. No importaba el qué. Ya hice el cálculo y demás. Ya vi cuánto eran las estadísticas que tenía este Ursaluna Blood Moon. Si era una variante bulky en tema de ataque especial y PS. O sea, a final de cuentas, la estadística que tenía era PS. Y ya vi que no. No me debilitaba. Entonces... Bien. Bastante bien. De hecho, de verdad. Bastante, bastante, bastante bien. Creo que quiero volver a traer el tema del Trick Room. Pero en esta ocasión, sinceramente, no le veo tanto propósito. No le veo prácticamente nada de propósito a traer a este Archuludón. Porque de verdad, no puedo hacer básicamente casi que nada en contra del equipo de mi rival. Y sinceramente... Creo que aquí entra muchísimo mejor este Vasco Legión. De lejos. O sea, de lejos creo que Vasco Legión es la opción más indicada. No sé si escuchó, es bobo que sí. Pero... No, nadie se pelea. O sea, a mí tengo... Hay dos gatitas que yo tengo que no se llevan para nada bien. Nunca se pelean. Pero una gatita es muy, muy, muy escandalosa y... Cada que la otra se le acerca cualquier cosa... Lo que acaban de ver a continuación. O sea, muy, muy escandalosa. Ok. ¿Qué me sale mejor? O sea, si no me hace retroceder de lejos, el espacio raro es súper bueno. O sea, básicamente estamos en la misma situación que... Literal, exactamente la misma situación que el combate pasado. Los mismos pokés, mismo inicio... Espero que no sea mismo todo... Eh... Ok. Literal. Mismo todo, por lo visto. Literal, exactamente, exactamente... Mismo todo. What the fuck? Ahora sí, 100% ya aprendimos la lección. Vamos con Sombra Bill. O sea, no me importa cuánto daño le pueda hacer. Que seguramente va a ser nada y menos. Pero con que le quite un punto de vida... Ya me doy por bien servido. O sea... Mientras sienta que le pueda quitar, aunque sea ese pequeño, minúsculo punto de vida... Ya que no tenga activado el... Triste. O sea, bastante triste. Obviamente bastante triste. Saber que... Vamos a meter aquí a este Ursaluna 100%. Bastante triste que haya... O sea, si hubiera coñido con Carantonia... Listo, lo destrozamos. Seguramente. A final de cuentas, pues... Desagradable la situación de que no tuviera ataque prioritario o no lo haya elegido. Que claramente lo tenía. Pero creo que hubiera sido más rápido yo por el tema del espacio raro. Que en teoría debería funcionar así. La cuestión es que no sé. Sinceramente, no sé. Me habría encantado 100% de ver que así iba a ser la situación tirar de Carantonia y seguramente me lo habría cargado. A menos, claro está, de que tuviera... De que tuviera bandaguante. Claro está. Voy a teracristalizar sí o sí. Y vamos a tirar de voz a Ron. Porque pues, a final de cuentas, no puedo utilizar, lamentablemente... No puedo utilizar otro movimiento. No sé si me dé el daño para cargármelo. La verdad, no estoy para nada seguro de ello. También va a teracristalizar. No sé a qué tipo teracristalice. Pero, dependiendo qué tipo teracristalice la puedo pasar demasiado mal. Efectivamente, la estoy pasando demasiado mal en esta situación. Obviamente, habría sido demasiado arriesgado. Demasiado, demasiado arriesgado tirar cualquier otro movimiento que no fuera... Otra vez. Interesante la situación. Interesante la situación. Voy a cambiar... Voy a cambiar... Insta. Porque... Seguramente... Seguramente se va a querer bustear. O sea, tiene todo el camino libre para bustearse si quiere. Ahí está. Afortunadamente tenemos bandaguante. Creo que el trick room se debería quitar en este turno. Bastante triste, la verdad. Ahí está. Dimensiones completamente normales. Vamos a tirar de... Envite acuático. A final de cuentas, como solamente tengo un poke debilitado... Lo puedo hacer demasiado. Rafa Guescamas es complicado y bastante. Dime, por favor, que no tienes el... Por favor. No, te lo creo. No tengo la menor idea si lo tenía o no, pero... No, no, sí lo tiene. O sea, 100% lo tiene. 100% lo tiene. Porque lo tiene que tener. No veo cómo... Cómo salvar el combate, la verdad. O sea, completamente objetivo. Ahora, ya a muy, muy, muy posterior... Es un daño demasiado risible. Demasiado risible. Obviamente... No, no importa. O sea, estoy seguro que no importaba. Porque independientemente de lo que sea que no me haya debilitado y me lo haya podido cargar y tal... Estoy seguro que al menos ya con la cantidad de vida que tenemos, el otro poke que vaya a meter tiene más que suficientemente, lo más seguro, las herramientas para debilitarme. Que vamos a poder verlo, porque al menos, por alguna razón, me va a permitir presenciar el último poke que traía. Pero estoy seguro que el último poke que trae, seguramente me pueda debilitar muy fácil. A posteriori... Sí, sí me puede debilitar. Archuludón era de lejos una mejor opción. Obviamente, ahora viendo los pokés que trae... Claramente Archuludón era muchísimo mejor elección que este... ¿Cómo te llamas? Que este... Vascolegión, pero... Creo que también hay un poquito de, lamentablemente, mala suerte. Porque... Si no... Si no... Me llega... A... ¿Cómo se llama? Si no me llega a meter los cinco... Los cinco golpes con ráfaga, escama... Obviamente... No creo que lo haya... No creo que lo haya... Lo haya debilitado. Pero seguramente ya me dejaba... Perfectamente a rango para meter a Sturza Luna y tirarle un onda vacío y cargármelo. Lamentablemente, pues bueno... De cuatro... O era cuatro o era cinco. Cualquiera de los dos. Por el ítem. Es un ítem bastante fuerte con esa combinación de movimiento que está muy, muy roto, la verdad. Es bastante desagradable hasta cierto punto. Pero bueno... Es lo que toca, supongo. Igualmente, independientemente del resultado, siento que estuvo bastante bien. Seguramente una mejor elección de Pokés. Claro que podríamos haber ganado su último combate. A lo mejor ese punto final de que haya metido un golpe extra que es bastante complicado y tal. Pero independientemente de lo que haya sido... Estuvo bastante bien. Fueron combates interesantes, sinceramente. Y pues nada. Espero que les haya gustado el video. Que lo puedan apoyar aquí, como siempre, el ID del equipo. Para que también lo tengan disponible en dado caso de que les haya gustado. Pero dicho esto, aquí me despido. Nos vemos muy, muy pronto. Hasta pronto. Y adiós, amigos. Chau, chau.